El parlamento sirio condenó el triple atentado con coche bomba ocurrido hoy en la ciudad de Alepo y que cobró la vida de alrededor de 40 personas y dejó más de 130 heridos. Escuchemos. Condenamos estos crímenes, estos ataques dirigidos contra personas inocentes. Lo que quieren es implantar el terror y respetando a Dios. Los que en realidad son musulmanes deben respetar los valores del Islam, ya que se encuentran lejos de ellos. Condenamos estos ataques y crímenes cometidos por estos conspiradores que apoyan este tipo de acciones. Le pedimos a Dios su misericordia y que nuestros heridos sean recuperados.